Pendiente Ángel Nakamura. Ángel, bienvenido a Sin Censura. Antonio Ruiz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este domingo histórico. Los mexicanos y los tamaulipecos, Antonio, salimos a votar en condiciones y temperaturas extremas. Te saludo a unos agradables 38 grados centígrados. Sí, 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 99 grados, Parenkaite, estamos por acá. Alcanzamos los 113, Antonio, este domingo, pero la gente no cesó en su intento de salir y votar. Te comento que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, pues informó que se instaló el 100% de las casillas. 4.952 casillas, 2.848.000 personas pudieron, tuvieron la oportunidad de votar en los 43 municipios de Tamaulipas, donde además, Antonio, te comento, se renuevan las 43 alcaldías, las 36 diputaciones locales, además de las 12 diputaciones federales. Antonio, hasta este momento te confirmo, 63 incidentes hubo en los ocho distritos electorales de Tamaulipas. Río Bravo y Reynosa, en la frontera, tuvieron el mayor número de incidentes, 14 y 13 cada uno. El Mante, Antonio, donde fue asesinado el candidato alcalde por el PAN, PRI y PRD. Ahí hubo nueve incidentes. Fue asesinado hace un par de semanas, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria. Seis incidentes, Tampico 5 y Matamoros 4. Antonio, pudimos ver una gran cantidad de tamaulipecos que salieron a votar y estaban, estaban por una parte apoyando el movimiento de la transformación y por otra parte, Antonio, también había y platicamos con un grupo de personas que también decían estar un poco decepcionadas, por supuesto, de los gobiernos locales y de los personajes, Antonio, que se han colgado de Morena y de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar solamente así de ganar las elecciones. Lo cierto, Antonio, te comento, está en juego el dominio y el control del Congreso local que está dividido. ¿Y por qué es muy importante? Porque ahí hay personajes cercanos al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que quieren seguir con el dominio y con la ola de corrupción que imperó en Tamaulipas cuando gobernó el ahora exgobernador prófugo que se encuentra ahora en Texas. Así que, Antonio, vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente, informándoles a todo el grupo, a todo el equipo, el gran equipo de Sin Censura, pero en medio de estas altas temperaturas y de la ola de violencia, sobre todo con focos rojos en Nuevo Laredo, donde una facción del grupo de los Zetas, denominado Cártel del Noreste, estuvo intimidando a la población para que no saliera a votar y para perjudicar a la candidata de Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Aún y con todo eso, Antonio, te puedo decir, los tamaulipecos salieron a votar y, por supuesto, que estaremos informándoles de qué dicen las encuestas de salida y también quiénes se llevan el Congreso local y federal en lo que corresponde a Tamaulipas, Antonio. Así es, qué interesante esto que nos planteas, Ángel, de cómo es que una vez más el pueblo tamaulipeco, a pesar de los pesares, deja tú las altas temperaturas, lo candente de esta jornada electoral y como la jornada que tuvieron ustedes para elegir a gobernador, a pesar de la violencia, de estos 63 incidentes que nos reportas, a pesar de las amenazas de miembros del crimen organizado vinculados al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a pesar de los pesares, esa fortaleza del pueblo tamaulipeco para salir a votar es siempre para resaltar aquí en Sin Censura y en todas partes. Ya para cerrar, y sé que estás...